Campeón y desde ese mismo año, el 69 a finales, lo grabé, grabé esta canción que fue, gracias a Dios, éxito y desde allí se convirtió en mi carta de presentación Bueno, vamos a escuchar entonces la carta de presentación de Mirta Pérez en Radio Caracas Televisión Muy propicia esta oportunidad, perdón Guillermo, para cantarla ya que estoy debutando o re-debutando Debutando, empezó en el 64 con nosotros y que debutando, mírame que cosa tiene Se le ocurre cada cosa como si el tiempo no pasa El regreso de Mirta con su nave del olvido, ¡ahí la tía! Espera A una nave del olvido No ha partido No condenemos Al naufragio Lo vivido Por nuestro ayer Por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me queda En mis manos En mis manos Primaveras Para colmarte Para colmarte De caricias Todas nuevas Que morirían En mis manos Si te fuera Te espera un poco Un poquito Te espera un poco Un poquito Un poquito más Un poquito más Y me morirían Si te vas Te espera un poco Un poquito más Te espera un poco Y me morirían Y me morirían Si te vas A cambio A cambio De quedarte Espera Espera No entendería Mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintieras Me lo mintieras Te adoraría Aunque tu No me quisieras Espera un poco Un poquito Para llevarte Mi felicidad Mi felicidad Espera un poco Un poco Un poquito más Me morirían Si te vas Tanora 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 La 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 Espera un poco, un poquito Tómate para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Y me moriría si te va. Bravo, bravo. Ese fue el regreso de Mirta Pérez a Fantástico y a Radio Caracas Televisión. Bienvenida, Mirta Pérez. Y continuamos, continuamos con Fantástico. La semana pasada, sin duda alguna, de lo más comentado que tuvo en el programa fue el show de Olga Brissi. Para nosotros fue una gran sorpresa el presidente.